Una construcción y un relato que se fue sembrando por toda la ciudad y que era que tierra no había. Ustedes fueron los que pagaron las consecuencias de ese discurso cuando se cerró el padrón de demanda habitacional. Porque 4 o 5 vivos manejaron el mercado inmobiliario y los precios de los lotes, por ende los precios de los alquileres también, durante 20 años. Hoy estamos asignando los primeros 500 lotes contra 420 que se entregaron en los últimos 8 años. Con un proceso totalmente transparente y con un proceso de participación nunca antes de esto. Esta gestión tiene la voluntad y la decisión política de cambiar de una vez y para siempre la historia del acceso a la tierra y entregársela a realmente a quienes la tienen de dinero, a quienes lo merecen, que son ustedes, que es el pueblo y que es la gente. Gracias. 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 Gracias.